En las fotografías reveladas por noticias de Villavicencio.com se observan los incendios en la pista de aterrizaje del campo petrolero Rubiales de Puerto Gaitán-Meta, donde se registraron graves enfrentamientos entre trabajadores y la fuerza pública. Los violentos choques se iniciaron esta madrugada, según Héctor Sánchez, uno de los obreros que hacen parte de la protesta. Estamos haciendo el paro para que a nosotros nos arreglen los salarios, para que nos arreglen la convivencia, para que nos arreglen los derechos, nos están violando y para exigir unos derechos que nosotros como población obrera tenemos aquí. Los choques, al parecer con la fuerza pública, dejan hasta el momento una persona muerta y al menos 10 heridos. El vocero de las empresas petroleras en el país, Alejandro Martínez, calificó como grave la situación. Sí, efectivamente ya hay un muerto, hay varios heridos, se han quemado varias camionetas, se ha quemado una tractomula, han hecho huecos en la vía en la cual aterrizan los aviones. Por su parte, el director de la Policía de Tránsito y Transporte, General Rodolfo Palomino, aseguró que varios vehículos fueron incinerados. Nos quemaron una volqueta y tres camionetas. General, ¿pero hay vía, hay paso en ese momento hacia Rubiales? En ese momento hay movilidad, las dificultades se están dando al interior del complejo. Cerca de 500 personas participan en la protesta. Cerca de 500 personas participan en la protesta.